Tengo un regalito para el que no le gusta el locro, hoy Dante trajo otro plato clásico calentito A ver qué es, clásico, clásico Hola Dante, hola Mariana, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo te va? Buen día a todos, muy bien por suerte, gracias, feliz día de la patria a todo el mundo Y hoy sí, todo el mundo está haciendo locro probablemente, así que nosotros vamos a hacer una receta diferente Me parece muy bien Una receta distinta pero que también es un clásico bien criollo que nos encanta A mucha gente le gusta muchísimo, así que hoy vamos a hacer una buena, un guiso de mondongo Para poder disfrutarlo y pasar un buen rato en familia Vos sabés que hay mucha gente que no le gusta el guiso de mondongo A mí particularmente no me gusta mucho pero estoy seguro que tu receta me va a encantar Es una receta rica, a mí me gusta mucho, la verdad que para mí es una de las mejores formas de comer el mondongo Tiene varias formas de prepararlo, pero esta la verdad que me encanta Queda deliciosa y podría comer siempre, porque me parece muy rico ¿Y qué se necesita para el guiso de mondongo? Mirá, vamos a usar por supuesto que el mondongo está un poco más caro que anteriormente Anteriormente se lo conseguía muy barato, hoy ya no es tan barato pero de todas maneras sigue siendo económico No es tan barato, perdón, no es tan barato, ¿dónde cuánto? Y yo ayer por ejemplo lo conseguí alrededor de 65 pesos el kilo Exactamente, además ahora está con un poco más de demanda podríamos decir Por la época, pero de todas maneras sigue siendo económico y seguramente en algunas carnicerías de barrio Lo van a conseguir a un precio mucho menos Es decir que se mueve el mondongo, digamos Sí, exactamente, el precio del mondongo Bueno, como les estábamos contando y mostrando necesitábamos mondongo Un poco de porotos que pueden ser también si ustedes quieren garbanzo Vamos a usar un poquito de vino blanco, aceite, tomate triturado que es el que viene en frasco, en botella Le da mejor sabor Y vegetales, vamos a usar papas, zanahoria, pimientos, cebollitas Tebollitas de verdeo Tebollitas de verdeo Y todos estos vegetales para poder entonces hacer este guiso de mondongo que vamos a preparar con cariño Para que salga bien calentito, rico y disfrutemos el lindo día de la patria Y bien, entonces si juntamos todo esto el mondongo, las verduras y demás, ¿cuánto nos cuesta? Bueno, vamos a ver, a este guiso también le pueden agregar carne, si quieren algún corte de ternera que tengan Por 110 pesos podemos preparar entonces este guiso de mondongo Que rinde por lo menos unas 6 porciones Sí, come toda la familia con esto Va a comer toda la familia y con pan, bueno, queda muy bien también, ¿no? Pero como les decía, pueden agregar si quieren un poquito de carne Que puede ser unas costillitas de cerdo O un poco de tapa de asado, por ejemplo, cortadita en dados La cocinamos junto con el mondongo para que quede bien tierna, va a quedar buenísimo De lujo, me encantó, bueno, arrancamos en un ratito Como no, yo estoy por acá esperándolos Qué rico Qué lindo, qué buena propuesta, Carlos Me encanta el guiso de mondongo La tradicional buceca, Dante, si no estoy equivocado La buceca lleva más que nada garbanzos Ajá Que puede ser la diferencia con un guiso, más bien de mondongo Que es el que vamos a preparar hoy, ¿eh? Pero, este... Es casi lo mismo Juanillo Qué bueno, qué rico Qué lindo, qué lindo Tomate los datos vos que prestes Sí, bueno, estoy cocinando muy bien, ¿eh? Yo te voy a invitar Yo te voy a invitar Mariana Sán Vamos a empezar el guisito de mondongo Gracias por lo del señor, gracias A ver, vamos a arrancar con este paso a paso, Dante Que espero nos conquiste tu... No tengo dudas de que nos va a conquistar tu guisito de mondongo Bueno, mirá, te cuento, Mariana En la olla a presión Ah, mirá, es nuevo esto que trajiste Esta herramienta, que la verdad que es fantástica para ahorrar tiempo, para ahorrar energía Sí Y los alimentos, además, se cocinan más rápido y quedan muy tiernos ¿Cuánto cuesta una olla a presión, Dante? Depende de la calidad Pero a partir de 400, 500 pesos Pero no es caro Y suben bastante más en costo según lo que uno busque Porque ahora vienen algunas muy profesionales Esta no es el caso Pero vienen algunas muy profesionales que tienen un regulador de presión Ah, mirá, vos Entonces uno puede seleccionar a cuántos bares desea cocinar Está bueno Está muy bueno y son un poco más costosos ¿Qué son los bares? Es una unidad de medida de la presión Muy bien, Dante Este, bueno, entonces, yo estoy cocinando el mondongo acá para agilizar el proceso Si en casa no tienen una olla a presión Y escúchenme bien esto Lo pueden hacer todo este guiso en una olla común Bueno, va a llevar un poquito más de tiempo Exactamente, Mariana Les va a llevar probablemente unas dos horas Hora y media de cocción Para que quede realmente exquisito todo el plato Pero bueno, este, vamos a agregar acá las cebollitas Pero va a quedar bueno de todas maneras Con la olla a presión, entonces, lo que vamos a lograr es que el tiempo se acorte mucho ¿En cuánto? Y en 30 minutos, doctor, ya tenemos el mondongo tierno Ah, buenísimo, Dante 30 minutos desde que la olla comienza a chiflar ¿Sí? Claro Es decir, ponemos el mondongo La olla te avisa Ponemos el mondongo con caldo o con agua en la olla a presión Y ponemos a fuego máximo tapado Cuando comienza a hacer este ruidito Bajamos el fuego al mínimo Y dejamos ahí 30 minutos Muy bien Cuando pasó ese tiempo, apagamos el fuego Y dejamos que la olla se enfríe para poder destaparla Claro, hay que esperar que se enfríe para no destaparse y no salta todo No van a poder Claro Van a abrir la tapa, van a tratar de abrir y no pueden porque hay presión Y si pueden, van a ser un desastre Se van a quemar No, no, no Así que si nosotros sacamos la traba de la tapa de la olla a presión Y la tapa no se cae sola No intenten abrirla Bien Ese es el secreto Algunas vienen con una arandela acá en la parte de atrás Esta tiene un botón acá, fíjate Que cuando vos lo moves, la traba se suelta Pero fíjate que la tapa sigue ahí en su posición Fíjate firme Eso quiere decir que tiene presión adentro Entonces no hay que tratar de abrirla en ese momento Dante comparación de la... O sea, el tiempo es 30 minutos con la presión Sí Dos horas, dijo Dos horas más o menos Entre hora y media y dos horas Depende del mondongo que hayamos comprado Pero por lo menos ese tiempo va a llevar la organización del guiso Sí, un buen rato Así que con esto ganamos mucho en tiempo Entonces acá ya tenemos la base de este guiso Que tengo pimientos verdes, amarillos y cebolla Vamos a agregar también ahora la zanahoria Que me quedó pendiente picarlas Así que las voy a picar y se las voy a agregar Esto le va a dar mucho sabor a nuestro plato Bueno Entonces cortamos Lo cortás todo bien gruesito, digamos Nada de picarlo... Exacto A mí los guisos me gustan que sean un poquito más rústicos Podríamos decir Que se noten Además como la cocción de este guiso Es bastante prolongada Si cortamos muy pequeño los ingredientes Se terminan deshaciendo Claro Entonces tenemos que tratar de que los ingredientes Estén un poquito grandes Para que resistan el proceso de cocción más prolongado Agregamos las zanahorias Y ahora ya vamos con el resto de los ingredientes Lo único que no vamos a agregar ahora, Mariana Son las papas Bueno Porque las papas se van a desarmar Se van a desintegrar Entonces las agregamos al final ¿Cómo sabe Dante? Zanahoria, cebolla, pimienta Agregamos vino blanco Y ahí vamos a agregar entonces ahora Sobre el vino blanco Los porotos Que ya están hidratados obviamente ¿Cuánto tiempo los hidrataste Dante? ¿Un ratito? Ocho horas Ah, ocho horas Exactamente Sí, para que queden bien hidrataditos unas ocho horas Hay que usarlo de la noche anterior entonces Eso mismo Y si no tienen el truquito del microondas Que explicamos con los garbanzos Claro, que nos enseñaste ayer Que lo ponen desde cero en el microondas En un bowl con agua Y ahí le dan una media hora de microondas Y casi salen a punto Igual Y hay que dejar acá cocinar Que esto se reduzca Por lo menos media hora Para que el tomate pierda su acidez Y de esa manera va a quedar mejor Mirá Agregamos ahora los condimentos Tomillo Pimienta Comino Aji picante Pimentón dulce Adentro ¿Sí? Y ahora un toque de sal Cómo te quiero, Dante Y ya estamos Ahora con esto Yo ya no los voy a molestar más Por lo menos por 45 minutos Y después lo único que queda Es agregar el mondongo acá adentro Bien Y ya el guiso está Así que Yo me quedo acá esperando Que ustedes vengan a visitarme en un rato Y ya lo hacemos rapidito ¿Cómo lo llevamos a la cena también? ¿Cómo lo sacamos a la cena del lado de la cocina? No sé, no entiendo Muy bien, Mariana Ahí está El guisito de mondongo que hicimos hoy, eh Qué cinta El guisito de mondongo de Dante Que ya está listo Adentro del pan Que recibe El guisito de Dante Bien patrio Un guisito ¿Querés que repasemos los ingredientes, Dante? Por supuesto Repasemos los ingredientes que necesitamos para este plato Entonces Vamos a necesitar Una cebolla Un pimiento Tres papas 200 gramos de poroto Bolito poroto blanco Un kilo de mondongo Un litro de tomates triturados Y también vamos a necesitar Una cucharada de extracto de tomates Caldo en cantidad necesaria 100 mililitros de vino blanco Sal, pimienta, ají, pimentón dulce Y comino a gusto Tres hojas de laurel Y aceite en cantidad necesaria Así que bueno Y lo que sobre Le agregan un poquito de arroz Un segundo manjar Riquísimo Gracias Dante Un placer acompañarnos Feliz día de la patria Gracias Muy rico Gracias por ver el video